Amanece y ver tu rostro sonreír es un placer, un privilegio para mí Buscar la luz en el fulgor de tu mirar es despertar con el amor Mirar que el sol en tu cabello se anidó y la alborada en tu sonrisa se escondió Ver que mi verso tiene un ritmo y un color es un placer Amanece con la importancia de saber que soy de ti, que pertenezco solo a ti Que nunca más mis sueños fríos sentirán que se adene un porvenir Amanece y ver que tengo junto a mí Amanece y ver que soy de ti La ceremonia civil de matrimonio de Josep del Duca y de María Lucina Guzmán Barrios En consecuencia, señor Josep del Duca, ¿viene usted a realizar este acto libre y espontáneamente? Sí ¿Quiere usted como esposa a la señorita María Lucina Guzmán Barrios? Sí ¿Se otorga usted como esposo y marido? Sí Correcto Señorita María Lucina Guzmán Barrios, ¿viene usted a realizar este acto libre y espontáneamente? Sí ¿Quiere usted como esposo y marido al señor Josep del Duca? Sí ¿Se otorga usted como esposa y mujer? Sí En virtud a estas expresas y libres declaraciones y no habiendo oposición en este acto, yo, abogada Nidia Isabel Ramos López, oficial de registro del Estado Civil, por la autoridad que la ley me otorga, declaro que el señor Josep del Duca y María Lucina Guzmán Barrios quedan unidos en legítimo matrimonio por mutuo, expreso y libre conciencia. Y Gracias. 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 Mira. Luchina. Mira, mira. La Luchina. Recibe esta alianza. Como símbolo. El evento de mi amor. Prometo amar y respetarte. Todos tus días de mi vida. Todos los días de mi vida. Levantame a la señora al ofreciente, por favor. Levantame a la señora al ofreciente. 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 ¡Gracias! 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 Es un placer, un privilegio para mí Buscar la luz en el fulgor de tu mirar Es despertar con el amor Mirar aquel sol en tu cabello se anidó Una alborada en tu sonrisa se escondió Ver que mi verso tiene un ritmo y un color Es un placer Amanecer con la importancia de saber No soy de ti, yo pertenezco solo a ti Que nunca lo pretendí Es un placer, un privilegio para mí Es un placer, un privilegio para mí Amanecer con la importancia de tu mirar Una mattina mi son svegliato Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Una mattina mi son svegliato E l'ho trovato in basso Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 ciao Capitano, capitano, capitano Mi son atanjaro, capitano, capitano, capitano ¡La, la , la, 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 la... ¡Questo es el joven del Partzero! ¡Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao! ¡Eso es el joven del Partzero! ¡Morto per la libertad! ¡Oh , ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinfonia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché solo chiero, siamo italiani. ¡Gracias por ver el video! Con la cadena in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, solo un paraguaggio. Un paraguaggio vero! ¡Gracias! ¡Gracias! I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrillers only you know how, sway me smooth, sway me now. No, 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 no. Música Música